¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a aprender a hacer este halo como que aqua, rosita, algo extraño. Les voy a ser bien sincera, la verdad no me había encantado al principio, pero ya después ya me gustó. Es que no estoy acostumbrada a tener mi línea inferior tan oscura. Vamos a tomar la paletita de Jaclyn Hill de Morphe y con este cafecito beisecito vamos a empezar a hacer una transición. Como es un halo, vamos a dar mucha como énfasis en la parte interna y en la parte externa de nuestro ojo o de nuestro párpado. Después tomo este cafecito un poquito más oscurito y vamos a dar esa pequeña como profundidad o intensidad. Vamos a hacer, híjole, varios pasos la verdad, porque no me iba encantando, entonces estuve trabajando alrededor de los colores. Esto nos va a ir ayudando a hacer esa dimensión y ese efecto gel. Después tomamos el verde como oscuro, verde militar. Y la neta, aquí esto no me encantó. Tomé una brocha muy pequeña y no estoy acostumbrada a usar brochas tan pequeñas. Este color lo aplicamos en la parte interna y en la parte externa de nuestro párpado. Y una vez que apliqué el color, tomaba otra brochita para difuminar. Aquí lo van a ver. Entonces, la neta no me gustó porque como que era muy preciso donde depositaba el color. Entonces, lo que hice fue, en esta brochita que usé para difuminar, tomé un poquito de esta sombra verde y con este difuminé y di la pasadita, así como yo quería que estuviera el color difuminado. Después tomé el Aqua Shimmery y di también otra pasadita en la parte primero externa e interna de nuestro párpado y después por todo el párpado móvil para difuminar un poquito ese verde militar que no me había encantado. Tomé nuevamente verde militar, difuminé la cuenca y con esta brochita ya limpia, difuminé todo. Les digo que fui trabajando como alrededor de los colores porque no me estaba encantando. Después tomé nuevamente el Aqua con mi dedito y di esa intensidad y ese efecto Halo que es lo que estamos buscando. Está medio revuelto este look, no es mi mejor look. Difumino todo y aquí la brochita no tiene color. Después tomo este rosita de la parte superior y lo aplico en el centro. Difumino un poquito como los bordes, nada más para que no se vea como muy tajante todo, que se vayan mezclando los colores. Y con el nacaradito, el segundo nacaradito, voy a dar un pop de luz en el mero centro del ojo. Esto nos va a ayudar también a hacer ese tipo de dimensión que es lo que estamos buscando. Enchino mis pestañas, las maquillo. Y ahora voy a hacer un delineado. Estoy usando Bisú Plumin Delineador y creo que ya estoy descubriendo una mejor manera de hacer mis delineados en cámara para que lo puedan ver. Después con el verde militar voy a maquillar toda mi línea inferior de pestañas y también voy a maquillar mi línea de agua. Tengan cuidado porque es sombra, no les vaya a picar o hacer reacción o cualquier cosa. Después con el segundo cafecito que utilizamos voy a difuminar ese verde. La verdad no estoy acostumbrada a verme en mi línea inferior de pestañas tan oscuro, entonces creo que eso es lo que no me encantaba en mi look. Voy a aplicar pestañas postizas Femme Couture 002. Después con el mismo nacaredito que aplicamos en el centro del párpado voy a dar un pop de luz en mi lagrimal. Y por último para labios voy a tomar este labial cremoso de Pink One. No sé qué tono es, pero lo compré en todo moda. Y arriba de este voy a aplicar un poquito de gloss transparente, este es de Profusion. Ya saben que no sé dónde salió, solo un día apareció en mi casa y está súper padre. Y este es el look de hoy. En verdad como que al principio no me encantaba, pero ya después todo terminado y fue que no se ve tan mal. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like a este video, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.